En esta ocasión vamos a presentarles el software OpenALPR. Este software es para reconocimiento de placas y vehículos. ¿A qué me refiero con vehículos? Detecta color, modelo, tipo y el estado de la placa. OpenALPR facilita el desarrollo como este módulo de apertura de barreras. Lo que hace es que al momento de leer una placa, a través de este módulo hacemos la apertura. En este caso vamos a ver un ejemplo. Detecta la placa y abre la barrera. ¡Gracias!